China ha autorizado el inicio de pruebas clínicas en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus que sería la única de todas las candidatas a nivel mundial en administrarse mediante spray nasal en lugar de insección, según informa hoy el portal de noticias Sina. Tras recibir la luz verde por parte de la Administración Nacional de Productos Médicos, esta posible vacuna comenzará la primera fase de las pruebas clínicas en noviembre con un centenar de voluntarios en la ciudad costera de Dong Zhai, en la provincia oriental de Yangzhou. El proyecto ha sido desarrollado de forma conjunta por las universidades de Xiamen y Hong Kong y la compañía biotecnológica pequinesa Wantai. Expertos citados por la prensa estatal aseguran que finalizar las tres fases de las pruebas llevarían menos un año, aunque, de ser efectiva, la vacuna podría ofrecer una doble inmunidad contra el coronavirus causante de la COVID-19 y la gripe. Hasta el momento, las autoridades chinas han dado luz verde a las pruebas clínicas de una decena de posibles vacunas contra el SARS-CoV-2, de las que cuatro se encuentran ya en la tercera fase. Siete días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.